Esta noche voy a beber por culpa de ti mujer Esta noche voy a beber por culpa de ti mujer Me encanta como tú dominas, tú tienes una cosita que a mí me fascina Me gusta como tú me besas, tienes una cosita que a mí me interesa Me gusta bailar contigo, me encanta, andar contigo, me gusta Salir contigo, me encanta, bailar contigo, me gusta Vivir contigo, me encanta, bregar contigo, me gusta Bebar contigo, me encanta, barran de contigo Soy loco por ti mujer, porque tú me sabes entender Soy loco por ti mujer, porque tú me sabes entender Tú sabes lo que a mí me gusta, esta banda que me encanta comer muchas frutas Por eso yo me lo dibujo, toda noche tú me haces lo que me gusta Me gusta bailar contigo, me encanta, andar contigo, me gusta Salir contigo, me encanta, bailar contigo, me gusta Vivir contigo, me encanta, bregar contigo, me gusta Beber contigo, me encanta, barran de contigo Soy loco por ti mujer, porque tú me sabes entender Soy loco por ti mujer, porque tú me sabes entender Tú sabes lo que a mí me gusta, esta banda que me encanta comer muchas frutas Por eso yo me lo disfruto, toda noche tú me haces lo que me gusta Me gusta bailar contigo, me encanta, andar contigo, me gusta Salir contigo, me encanta, bailar contigo, me gusta Vivir contigo, me encanta, bregar contigo, me gusta Beber contigo, me encanta, barran de contigo Traime otra botella, si no soy mulillo Traime otra botella, si no soy mulillo Porque aquí se bebe, hasta el otro día Porque aquí se bebe, hasta el otro día Me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto Traime otra botella, si no soy mulillo Dame otra botella, si no es algún lío Porque aquí se bebe, hasta el otro día Porque aquí se bebe, hasta el otro día Dame otra botella, si no es algún lío Dame otra botella, si no es algún lío Porque aquí se bebe, hasta el otro día Porque aquí se bebe, hasta el otro día Dame otra botella, si no es algún lío Dame otra botella, si no es algún lío Porque aquí se bebe, hasta el otro día Dame otra botella, si no es algún lío No, 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 no No, 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 no No, 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 no David, el gordito No, 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 no ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay! Amarte a ti es lo mejor que me ha pasado Porque estamos enamorados porque me quieres y yo a ti Yo soy feliz con solo tenerte en mis brazos Porque teniéndote a mi lado puedo cantar y sonreír Pero me duele porque yo temo que te llegue a perder Y te lo digo porque yo todo te he confiado a ti Te quiero tanto que nunca he pensado en cambiarte mujer Estoy conforme y tu eres la única que me gusta a mi Porque me quieres por amor Y siempre buscas lo mejor para mi porque comprendes corazón Yo soy un hombre que vive solo por ti Te quiero, te amo, te adoro Mi vida siempre he respetado tu imagen divina Te llevo en mi mente de noche y de día Eres mi presente y yo tu alegría Ay mamá Porque me gusta esa banda Estoy muy llena Estoy muy llena eh Mi corazón estaba inerte Y tu me hiciste revivir Nunca habrá fin Nos amaremos para siempre Si somos seres diferentes Pero sabemos convivir Y te agradezco Y te agradezco Por darme la oportunidad solo a mi Y amarte tanto Y quererte siempre con loca pasión Eres un héroe Que alumbre mi camino, mi realidad Por eso pienso Por eso pienso Que seremos la pareja más feliz Porque te quiero Por amor Y siempre buscas Lo mejor para mi Porque comprendes Corazón Que soy un hombre Que vive solo por ti Te quiero Te amo Te adoro Mi vida Siempre he respetado Tu imagen divina Te llevo en mi mente De noche y de día Eres mi presente Y yo tu alegría Oh my God Oh my God Otra chatica, eh Y yo tu alegría Y yo tu alegría Y yo tu alegría Te amo Que el nombre Y yo tu alegría Y yo tu alegría La gente comenta, la gente habla, la gente comenta y siempre habla Y nadie dice nada, pero nadie da la cara Y lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Y lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Y lo sabe el amigo, lo sabe el vecino, lo sabe el primo, lo sabe el barrio Y lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Que lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Inconfundible El hombre de tu vida Y ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, corazón que no siente No le pare, no le demente Ay no le pare, no le demente Y yo no he visto nada, ay yo si no se A mi me cuentan, imagínese usted A mi solo me cuentan, imagínese usted Y lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Que lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Y lo sabe el amigo, primero que tú, lo sabe el primo, primero que tú Lo sabe el cuñado, primero que tú, lo sabe el pueblo, pero me gustó Y lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Que lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Que lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Como nos lleva esta vida No dejaré de preguntar Como se llevan los valores La descomposición social Tantos fracasos de parejas Guerras de hambre, enfermedad Y el desamor nos bombardea ¿Qué puede hacer la sociedad? Oh señor, maestro de todas las cosas ¿Cómo se logra entender? Esta vida loca Hoy quisiera ser yo Quien esté equivocado Porque me niego a creer Por lo que el mundo está pasando Hoy sé, maestro De todas las tareas que dejaste Me despide y no puedo mostrarte Buenas calificaciones Oye, mi ruego Discúlpame que insista en preguntarte Pero hay una gran demanda de estudiantes En la misma situación ¿Qué hago, maestro? ¿Qué hago, maestro? Maestro Maestro Inconfundible Inconfundible Ya la injusticia Ya la injusticia y la violencia Para muchos es normal ¿Cómo no logro comprender? ¿Cómo no logro comprenderlo ¿Qué hago, maestro? Porque me niego a creer Por lo que el mundo está pasando Hoy sé, maestro Hoy sé, maestro Hoy sé, maestro Que en todas las tareas que dejaste Me despide y no puedo mostrarte Buena calificación Oye, mi ruego Oye, mi ruego Discúlpame que insista en preguntarte Pero hay una gran demanda de estudiantes En la misma situación ¿Qué hago, maestro? ¿Qué hago, maestro? Maestro Maestro Seguidme Los cansados Y agobiados Y yo Os Adiós Por la paz Cualquiera Cualquiera me ve Y dirá que no me han pasado los años Dirá que estoy mejor cada día Sé que dirán Mira qué bien Lo ha tratado la vida Cualquiera me ve Que a lo mejor pensará Que no he sufrido Que entre alegrías y risas He vivido Y es que yo soy muy valiente A nada Me le afligo Aunque por dentro Yo me siento destrozado Eso nadie lo sabe Quien se haya enamorado Y nos lo correspondido Va a entender Que lo de afuera es apariencia Y que por dentro a veces Por el alma Por amor Por haberla amado tanto Ahora sufro yo Aunque nadie pueda verlo Por dentro yo muero Y a lo mejor Por quien yo sufro Ahora es feliz Con otro amor Por amor En la vida hay tantas cosas Que te hacen sufrir Pero nada como amar A quien no te ame a ti Y uno debe acostumbrarse A aprender a vivir Sin ese amor Que ironía Que ironía Que ironía Que ironía De la que me oye Inconfundible Cualquiera me ve Y no sabrá Que hago el papel De un payaso Que tengo el corazón Hecho a pedazos Y le sonrío a la vida Y se viene Disnudado Aunque por dentro Yo me sienta destrozado Eso nadie lo sabe Quien se haya enamorado Y no ha sido correspondido Va a entender Que lo de afuera es apariencia Y se que por dentro A veces Llora el alma Por amor Por haberla amado tanto Ahora sufro yo Aunque nadie pueda verlo Por dentro yo muero Y a lo mejor Por quien yo sufro Ahora es feliz Con otro amor Por amor Siempre uno entre todos A cambio de nada Como duele al final Cuando no te amas No te lleves de apariencias Puede ser mentira A veces va El corazón Herido No te lleves de apariencias Puede ser mentira A veces va El corazón Let's go De Naki Music Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Mami chula tú y yo Nos vamos a desacatar Con una sola nota Genesí Me pones heavy Me pones pa' ti Ay baby ven ponte pa' mí Tú y yo con Genesí Nos ponemos happy Con una sola nota Genesí Me pones heavy Me pones pa' ti Con una sola nota Genesí Me pones heavy Me pones pa' ti Ay baby ven ponte pa' mí Tú y yo con Genesí Nos ponemos happy Con una sola nota es en ese Me pones heavy, me pones heavy